A veces quedan doliendo Heridas que están cerradas Y aunque estén cicatrizadas Por dentro siguen ardiendo Y aunque estén cicatrizadas Por dentro siguen ardiendo La herida que me mandaba La ausencia de mi hermanito Él por un lado solito Y yo lo necesitaba Él por un lado solito Y yo lo necesitaba Ese es el hermano que más quiero yo Pero toda la vida me ha querido fregar Menos mal que él me juró Ay que no me engañaba más Menos mal que él me juró Ay que no me engañaba más Será compadre Noqueamos un tico hermanito del alma A veces contento y por cualquier bobada Navioso también Entonces me busca o lo busco yo a él ¿Por qué? Porque la sangre llama Cuando el vallenato tenía poca fama Sufrimos bastante y sabíamos que algo podía suceder Así fue que nos comenzamos a querer Porque, porque, porque la sangre llama Compadre, porque la sangre llama El vallenato, porque la sangre llama Fija entrañables Edelio Baza Álvaro Muñoz Peñalosa Y Álvaro Morón Cuello Y Álvaro Muñoz Peñalosa Por eso vivo orgulloso En compañía de mi hermano Ay, porque yo nací pa' Poncho Y Poncho para Emiliano Porque yo nací pa' Poncho Y Poncho para Emiliano Música Sabemos que no se puede Dejar a un pueblo solito Porque todo el mundo quiere Ay, a Poncho y a Emiliano Porque todo el mundo quiere Ay, a Poncho y a Emiliano Oiga mi compadre Me va a perdonar Que por bajo cosa le voy a decir Porque usted aprendió a sumar Y no aprendió a dividir Porque usted aprendió a sumar Y no aprendió a dividir Nos criamos un tico hermanito del alma A veces contento y por cualquier bobada Rabioso también Entonces me busca o lo busco yo a él Porque, porque la sangre llama Ay, compadre Porque la sangre llama Hermano mío Porque la sangre llama Ay, lo quiero Porque la sangre llama Compadrito Porque la sangre llama Música Con mi corazón El vida y con suelo sierra Música ¡Anda, bonita, santos! ¡Primo hermano! Música Voy a poner una tiendecita Pa' vender cerveza Para yo tomarme una de vez en cuento Para evitarme el problema De andarla buscando Porque así que me la paso De tienda, entienda Porque no hay cosa más sabrosa Que abrir una nevera Y destapar una cerveza Pa' curar un guayamo Música Yo que la paso tomando Pa' curar las penas mías Con una cerveza fría Me puedo quitar el guayamo La tiendecita se llama Los recuerdos de ella Porque por ella es que bebo Casi todos los días Y amanezco en Guayabado Y salgo pa' la tienda En busca de conseguir Una cerveza fría Pero me puse a pensar Que si la tienda es mía No más hago levantarme Y abrir la nevera Música Y aquel que viva tomando Porque la mujer lo deja Que vaya pa' salgo a llavos Allá en los recuerdos Por ella Y me acompañan Doña Guardiola del Castro Y Emerio Loco Eso es ella Música 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 Cuando el hombre es parrandero Y es sentimental Siempre se pone a tomar Cuando algo le pasa Muchas veces en el negocio Es porque le va mal O si no es algún problema Que tiene en la casa ¡Ay! O de parte del desengaño De alguna muchacha Lo entristece Y entonces se pone a llorar Música Música Y yo que beba o no beba Siempre vivo en Guayabado Porque los recuerdos de ella Me hacen pegar mis tragos Porque los recuerdos de ella Me hacen pegar mis tragos Y me acompaña Ella le va a cerrar Y sale en Codaza Música Música Música